El blanco de la vida 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 Ya no te pita los labios Te has olvidado hasta que el mundo queda ¡Ohhh, o ¿o, o, 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 o! ¡Mamoria! ¡Ama, llame a mí la perita! Ya no tienes algo para aportar ¡Ohh, o, 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 o! ¡O, o, 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 o! ¡Mamoria! ¡Esa aquí en la vida! ¡Ohh, o, 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 o! la noche ya ya es la tesora es la tesora y nos ha venido si te ha de que no ya es la tesora ya y ahora dices que al camino solo hay 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 ¡Gracias! 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 Y no sabes ni siquiera de quién Y ahora dices que hasta por tu amor 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 ¡Gracias!